Amigos, sean bienvenidos al podcast Alopanenka, un podcast dedicado a difundir la información más relevante del mundo del fútbol. Somos sus amigos el Capitán y el Papu, y por los siguientes minutos nos honra el tenerlos junto a nosotros. Pues mi querido Papu, hoy vamos a tener un tema bastante, bastante controversial, pero que definitivamente pasa en el mundo del fútbol, como lo es el que los futbolistas terminen tras las rejas por sus diversas actividades extrafútbol, que no están bien obviamente dentro del marco de la ley. Exactamente, el día de hoy pues vamos a ver el ocaso de futbolistas que estuvieron, fueron constantes, fueron llamados hasta su selección, uno de los cuales vamos a hablar fue uno que fue llamado por el mismo Pelé como su sucesor, y pues es algo fuerte esta plática que vamos a tener en estos minutos, porque son futbolistas que lo tuvieron todo, y sus actos los llevaron a tener una consecuencia que es pisar la cárcel. Es un tema bastante controversial, pero que lamentablemente pasa en el mundo del fútbol también, y como diría el buen Maradona, pues esto no mancha tampoco al balón, no mancha al fútbol, solamente mancha a quien llevó las actividades, al final del día siguen siendo personas, siguen siendo humanos que no son perfectos, son personas que como cualquier otra, si no están, pues por qué no decir, enfocados, pues lamentablemente vemos que acaban en estos actos, así que el deporte no se mancha, pero lamentablemente si sus carreras, sus presentes, su legado posiblemente, su legado exactamente, así que el día de hoy ¿con quién vamos a empezar mi querido Papu? Pues mira, vamos a empezar por la noticia que hoy simbra al mundo del deporte, es que Robinho acaba de ser sentenciado a nueve años de prisión, el tribunal de Roma, la última instancia de justicia en el país italiano, condenó a Robinho y a su amigo Ricaldo Falco, amigo del jugador, a nueve años de prisión por violencia sexual cometido contra una mujer al Vanessa en una discoteca en Milán, allá por el 2013. Es algo que definitivamente puede consternar a todos aquellos que hayamos visto la carrera de este gran jugador, que no fue quizás lo que todos esperábamos, como se esperaba al menos de Robinho, pero es una noticia triste, es una noticia triste porque definitivamente ya lo que estamos hablando, lo que estamos platicando aquí, no es una cuestión menor, no es una agresión pequeña, ya es una agresión lamentablemente, digo por normativas de YouTube, quizás no voy a ser explícito en lo que se dice, pero es algo que ya incluye una pena bastante grave, y es triste definitivamente. Exactamente, aquel que fue llamado el sucesor de Pelé por el mismísimo Pelé, ahí en el año 99, el mismo Pelé decía que Robinho iba a ser su sucesor, jugó en el Real Madrid, Manchester City, Milán, se le vio buenos destellos, de ahí vino a menos, y qué triste que un futbolista, que una estrella de su calidad, pues haya cometido esta tontería, esta estupidez, la verdad, sabemos que cuando alguien llega a cometer un delito y más de esta índole, pues yo creo que cualquier persona sí pediría todo el peso de la ley contra el atacante, ¿no? Sea quien sea, así sea una estrella de nivel mundial, yo creo que nadie merece estar por encima de la ley. Me acabas de robar la palabra, papu, nadie está por encima de la ley. Exactamente, exactamente, pero aquí hay algo muy curioso en el caso de Robinho, este... Brasil no permite la extradicción, no permiten las extradiciones, entonces lo que va a pedir este... lo que va a pedir este... la justicia italiana es que Robinho cumpla los nueve años de prisión en Brasil. Sí, es bastante peculiar el caso que se está llevando a cabo en cuanto a lo que está pidiendo la justicia italiana a los brasileños. Lo único que yo puedo decir sobre esto es, espero que la ley salga triunfando ante todo, porque... obviamente, ojo, ¿eh? Yo de leyes, pues no sé definitivamente, digo, yo no estudié leyes, pero lo que sí sé es que desde el lado... bueno, desde este lado, pues esperemos que la ley se cumpla, esperemos que la ley se pueda ver verdaderamente reflejada en lo que se logre en este caso, porque volvemos al caso, nadie está por encima de la ley y si bien yo soy un admirador total de todos los futbolistas que son unos astros, incluido Robinho en el pasado, a mí me encantaba que aún jugaba en el Real Madrid, posteriormente también, si no estoy mal, en el City, en el Milán, varios equipos, vaya, pues no deja de ser la ley lo que debe de cumplirse en cualquier que sea el caso. Exacto, yo creo que todo acto trae una consecuencia, yo creo que Robinho tuvo que haber pensado bien las cosas en él, él y su amigo Rodrigo Falco, y pues justamente hace rato estaba yo leí en la noticia y el abogado de la víctima declaraba a él que pues él esperaba que la justicia brasileña la cumpliera, ¿no? O sea, sabemos no hay extradición hacia Italia, no existe la extradición en Brasil, entonces pues ojalá en Brasil pongan mano dura y sea que sea, si es ya culpable ya que ya se declaró, pues que apliquen la ley, que nadie esté por encima de la ley. Sí, efectivamente, efectivamente, Papu, así que, pues los mejores deseos para la víctima, esperemos que pueda tener el apoyo tanto en lo mental como en lo general para poder salir adelante, en el caso de Robinho también los mejores deseos para que pueda ser reinsertado de una manera correcta a la sociedad, también se le puede apoyar en esto que, pues definitivamente, más allá de la ley, pues ojalá se le pueda reintroducir a la sociedad de la manera correcta. Exactamente, y pues hablando de otro futbolista y brasileño, curiosamente, que también pasó, ahí te va lo chistoso, 171 días en la cárcel, es el futbolista de la sonrisa eterna, ¿quién crees que sea? De la sonrisa eterna, yo creo que el que nos sacó sonrisas y nos va a seguir sacando sonrisas eternas es Ronaldinho. Ronaldinho, quien, este, fue condenado, o más bien estuvo 171 días ahí en el año 2020 cuando intentó ingresar a Paraguay con un pasaporte falso, es otro futbolista que la verdad, este, pues sí llamó la atención mucho porque dices, pues cómo es posible, o sea, yo creo que Ronaldinho es conocido a nivel mundial, yo no sé en qué cabeza cabía, que él creía que iba a engañar a las leyes paraguayas, a la gente. No se preocupen chicos, yo no soy Ronaldinho, soy su imitador. Me lo imagino con su pasaporte de mi club, y pues es otra persona que estuvo 171 días. Ahí tengo un dato curioso, capitán. Dicen los presos que el tiempo que Ronaldinho estuvo en la cárcel, se armaban las mejores juergas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya sabes que Ronaldinho se prestó siempre ¿para qué? Para la fiesta, como buen brasileño le gusta la buena fiesta, definitivamente. Eh, mira, Ronaldinho fue uno de esos casos bien peculiares que sí, sí bien podría ser escrito el guión vaya para una película, pero no, no realmente esto fue algo que sucedió, Ronaldinho pensó o creyó que no lo iban a reconocer, aun cuando probablemente sea una de las personas más conocidas de las últimas dos décadas. Yo creo que, mira, te voy a ser honesto, yo he conocido personas que no saben nada de fútbol y aún así saben quién es Ronaldinho, aún tienen la idea de quién es Ronaldinho. Nuestra madre. Nuestra madre que no es nada futbolera, sabe quién es Ronaldinho y es, es complejo porque vamos a ser honestos, entre el 2000 al 2010 ver a Ronaldinho, llámese en publicidades de refresco, publicidades de perfumes, publicidades de papitas fritas, publicidades de muchísimas cosas, es difícil no haber visto a Ronaldinho plasmado a su cara ahí promocionando algo y bueno, peculiar, curioso lo del buen Ronaldinho, lo bueno es que lo tomó de la mejor manera, lo bueno es que lo tomó con inclusive un poco de risa, con un poco de buena actitud y sobre todo sacó buenas enseñanzas de todo esto Ronaldinho en Paraguay. Mira que hablando justamente de lo que tú comentas hace un momento de la publicidad, se habla que Ronaldinho llegó justamente a Paraguay para lanzar un casino online y un libro, si no estoy mal y la verdad este, yo no entiendo en qué cabeza cabe, o sea Ronaldinho si es que no tenía la documentación correcta, pues yo creo que él hubiera dicho, saben que no tengo ahorita mi pasaporte, no puedo viajar, yo no sé pues qué pasó, o sea qué pasó en su cabeza para hacer esta situación y justamente hablando de eso, muchos creeríamos que pues justamente después de esto la carrera de Ronaldinho pues iba a venir hacia abajo, sabemos que él pues ya no juega, pero tú sabías que después de esto pagaron 200 mil dólares de fianza, él y su, él más bien pagó 200 mil dólares para poder salir y lo que muchos creerían que se viera empañada su imagen a raíz de esta situación, no, sigue teniendo mucha publicidad, estaba yo investigando, cuando estábamos investigando esto, yo vi que sigue haciendo comerciales comerciales en Brasil, en España, en Estados Unidos, o sea, su carrera, o sea, que ya no es futbolista, este, no, no, o sea, sigue, o sea, su imagen en lo más alto del futbolista de la eterna sonrisa. Es que te voy a decir algo papu, mira, Ronaldinho es difícil que no te caiga bien, Ronaldinho es muy muy difícil que no te caiga bien, cuando el mismísimo público del Santiago Bernabéu se levanta para aplaudirte, es que eres una persona grata en casi cualquier lado del mundo, hay que ser realistas, Ronaldinho es una de esas personas que cualquiera querría decirle, hey, vamos a tomar un café, o vamos a comer algo, vamos a echarnos unas caipiriñas, ¿no? Exactamente, Ronaldinho le cae bien a todos, le cae bien hasta tu abuelita, la que no le cae bien a nadie. Yo sé que, que, eh, no hay delito bueno ni malo, o sea, yo sé que no hay delito menor ni mayor, pero yo creo que, bueno, fue un error de él haber ingresado, yo sé que posiblemente, o yo pienso. O sea, es una de quinceañero, ¿no? Ah, yo, yo pienso, porque digo, yo sé, pero no, yo pienso que posiblemente él, pues, lo hizo inocentemente, en una tontería, creyó que no se le iban a, a dar cuenta, pero, pues, mira, después de ciento setenta y un días, donde ganó un torneo, no sé si lo recuerdas, de fútbol en la cárcel. La cárcel, claro. Donde dicen que se armaban las mejores pachangas ahí en la cárcel, eh, junto, en la cárcel paraguaya, salió y, pues, sigue su imagen en lo más alto. ¿Sabes, sabes algo, Papu? A mí se me imagina, se, se me figura más bien Ronaldinho en esa situación cuando Homero no pudo entrar al bar de Moe, y no sé si te acuerdas que llega alguien, eh, vestido de traje y un sombrero de esos de copa, y le dice, ¿Quién es Homero? Yo soy Cosme Fulanito. Así me imagino a Ronaldinho vaya entrando a Paraguay. Ay, no, no. Yo no soy Ronaldinho, yo soy Cosme Fulanito. Sí, así habría dicho, yo soy mi Clovin, ¿no? Exactamente. Pues, mira que, que, que chistoso, ¿no? Pues, pasando algo, no, ya, no, gracioso, recordemos también el paso de alguien que posiblemente nuestros compañeros, este, nuestros seguidores no recuerden, o si lo recuerdan, háganoslo saber aquí en el, en, en los comentarios, es la historia de el coreano Rivera, Aurelio, el coreano Rivera, el aguerrido y hasta a veces llamado cochino defensa central que pasó del éxito con el Puebla a la cárcel por la muerte de dos personas, eh, cumplió una condena abreviada por buena conducta y regresó a los campos para retirarse, ¿y cuál fue la razón por la cual estuvo preso? Eh, el coreano Rivera, a cierto periodista muy famoso del medio, eh, David Faitelson, todos si eres de México, inclusive también en algunas partes de Estados Unidos donde llega, eh, su influencia de este periodista, David Faitelson, le relató el coreano Rivera la versión de este accidente en el que manejando en estado de ebriedad atropelló y mató lamentablemente a dos ciclistas en una carretera de Puebla. Esto fue un accidente, muchos, eh, hasta el día de hoy, eh, tienen esa duda de si fue verdad, si no fue verdad, pero lo que sí sabemos es que la versión que contó el coreano Rivera Faitelson fue esta, de que fue un accidente, fue algo lamentablemente no, no planeado, digo, nadie planea este tipo de cosas, fue algo accidental, pero este es uno de esos casos que definitivamente sí marcaron una época, en su época, al menos a mí no me tocó, pero platicando con diversas personas que sí vieron o estuvieron en, al tanto de las noticias que daban sobre ese caso, dicen que sí fue un boom en su época. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora bien, Papu, ¿tú qué piensas sobre este caso tan peculiar? Mira que, eh, yo, yo investigando justamente esto, yo, yo si al coreano, pues yo era un niño, yo lo recuerdo, o sea, él junto con otro aguerrido defensa, Roberto Ruiz Esparza, otro blandito, otro livianito de la defensa, hicieron una muy buena defensa, la verdad, pues yo lo recuerdo con a él y a Roberto Ruiz Esparza con la etiqueta de líderes en la defensa, famoso por sus duras entradas, yo recuerdo que fue en el año 96 cuando la vida le cambió totalmente, cuando atropelló, déjame checo, a Raúl Máximo y Francisco López, dos ciclistas que iban por la famosa vía Tliscayot, los que somos de aquí de Puebla, sabemos dónde está ubicada, los que no sepan, búsquenla en Google, ahí la vía Tliscayot, fue detenido, juzgado y condenado por asesinato, qué fuerte está esta palabra, asesinato, estuvo dos años, fue muy cuestionado el tiempo que estuvo, porque, ¿estás de acuerdo que él iba en estado de ebriedad? O sea, él se escuda diciendo que él iba bien, le hicieron pruebas, o sea... Hay muchas cuestiones dudables, por así decirlo. Exactamente, hubo muchas personas que dijeron que pues salía a raíz, o salió a raíz de influyentismos, no sabemos, no nos toca a nosotros decir, pero lo que sí sabemos es que estuvo dos años preso por la muerte de esas dos personas, realmente, si tú investigas a fondo, después de haber salido y regresó al Puebla, el coreano ya no fue el mismo, se ve que le quedó como que el shock, el trauma de haber hecho esta situación. Es que hay que ser honesto, sea por accidente, sea por una situación de imprudencia, lo que pasó no queda impune en la mente de la gente, o sea, yo te voy a ser honesto, creo que esto también es un llamado para las personas en términos generales, de que uno debe de tener sabiduría, debe de tener esa madurez para saber cuándo y cuándo no conducir, porque no solamente se trata de tu vida, se trata de la vida de los demás, de cómo puedes pasar a afectarlos o no. En el caso de aquí, lamentablemente terminó en muerte, todos los que vean las noticias sabemos que en otras ocasiones puede pasar algo que si tú quieres no sea muerte, no quita tampoco que le desgracies la vida a alguien. Yo he visto situaciones de gente que queda paralítica, gente que queda sin una extremidad, gente que inclusive no queda en sus cinco sentidos, que lamentablemente queda mal en general. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a ver y decir, eso le pasó a este famoso, pero tampoco yo estoy exento de que me pueda pasar. Mira que justamente eso, yo quiero hacer la invitación ahorita a nuestros amigos, a nuestros escuchas, la verdad, pues que si toman alcohol, pues que tomen, no sé, un Didi, un Uber, un taxi, o sea, que no manejen bajo los influjos del alcohol, o sea, esto le puede cambiar la vida a cualquier persona, qué triste y qué doloroso ver que, pues cuántos jóvenes están conduciendo bajo los efectos del alcohol, no jóvenes, puede haber adultos y eso, y en un momento pueden pasar a desgraciar la vida de otras personas o su misma vida. Yo creo que siempre hay, si toman, no manejen y mejor prefieran, si van a salir de fiesta, así les cobren 200 pesos por llevarlos, pero más vale llegar a su casa sanos y salvos, o sea, sin ningún problema. Exactamente, exactamente, además de que también viendo la otra parte, podemos ver como el coreano nunca fue el mismo y eso puede pasar a cualquiera, después de pasar por esta situación, cualquiera no es el mismo a nivel mental y general y mejor evitarlo amigos, así que tomen con sabiduría, nada con exceso y si lo hacen en fiesta, pues mejor tómense algún transporte que los pueda llevar a casa. Pues mira que, hablando de otro mexicano el día de hoy, es de otro futbolista que pasó a la cárcel y este sí ya no salió, es el Gato Ortiz, no sé si lo recuerden nuestros amigos, el portero mexicano fue sentenciado, ¿a cuántos años crees, capitán? Bueno, tengo entendido que fue una sentencia bastante larga, no tengo el dato, pero tú me lo puedes compartir, papu. Exactamente, el exportero mexicano fue sentenciado a una condena de 75 años de cárcel por haber secuestrado al menos a tres personas en 2012, cuando, imagínate esto, cuando justamente estaba cumpliendo una suspensión de las canchas de dos años al resultar positivo en un dopaje, el jugador fue detenido el 7 de enero del 2012 por los delitos de privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. ¡Qué fuerte! ¿Tú recuerdas al Gato? Sí, no, de hecho esa noticia a mí, a mí sí ya me tocó a diferencia de la anterior, fue un rollo bastante sonado, de hecho fue algo que no solamente fue de una semana, no fue solamente algo de unos días, sino que fue un tema bastante, bastante delicado, la verdad. ¿Yo qué te puedo decir? Acá es donde también uno le da tristeza el ver cómo la vida de las personas puede cambiar en un segundo, en ambas partes, o sea, en ambos lados, porque tanto en las personas que fueron plageadas como para la persona que lamentablemente estuvo involucrada, las cosas cambian para siempre, las personas plageadas pues nunca van a volver a ser las mismas después de esto, probablemente siguen con inseguridades, tal vez aún después de pasar por el apoyo pertinente a nivel psicológico, y en el caso de Ortiz, pues qué triste que una persona que podría haber tenido mucho futuro en su carrera futbolística aún, que todavía podría haber tenido mucho que dar en las canchas, prefirió decirle bye bye debido a sus acciones. Exactamente, recordemos que el Gato Ortiz fue seleccionado hasta Nacional, llamado por Javier Aguirre en el 2002, fue portero del Monterrey, de Celaya, del extinto Celaya, del extinto Jaguares, donde estuvo mucho tiempo, de Necaxa y de Atlante, él inició su carrera en el 97 en Monterrey, equipo en el que permaneció hasta el 2001, cuando fue transferido a Celaya, equipo en el que permaneció cerca de un año, de ahí fue llamado por Javier Aguirre para la Copa Oro del 2002, en el 2003 él llega a Jaguares de Chiapas, una franquicia que ya ni existe, donde permanece hasta el 2008, yo creo que esa fue la época donde uno más lo recuerda, ¿no? Sí, fue donde más tenía regularidad en el arco, donde no lo quitabas ahí. De hecho es probable, si no estoy mal, se debe haber encontrado con, no estoy seguro de este dato, pero tal vez le tocó inclusive jugar con Oribe Peralta en esa época, si no está mal. O con Cabañas, si no estoy mal. O con Salvador Cabañas, exactamente, otro futbolista que era un killer el paraguayo. Sí, 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 se le recuerda probablemente más por esa época. Lo triste es esto, ¿no? Que en 2009 regresa para el torneo de apertura al Rayados de Monterrey y el 9 de abril de 2010 fue suspendido por resultar positivo a sustancias tóxicas cuando disputaba la Copa Libertadores. Para quien no recuerde, hasta hace unos 5 o 6 años México estaba en competencias de Sudamérica en la Copa Libertadores y Sudamericana. Y pues lamentablemente el gato Ortiz pues resultó positivo a sustancias tóxicas y ahí le dijo adiós temporalmente a las canchas por lo mismo. Sí, dos años iba a estar suspendido. Pero pues vemos que fue el adiós definitivo porque no, nadie se lo imaginaba que solamente un tiempo después pues iba a resultar implicado en lo que ya hemos visto que fue plagiar a personas de su libertad. Mira que bien dice Noel, dicho caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? La verdad, o sea, ni se iba a imaginar que ese que posiblemente fue héroe o ídolo de chiquitines resultó ser un secuestrador. Qué triste y qué doloroso ver que una persona pueda arruinar su vida de una manera tan tonta. O sea, yo lo digo compañeros y amigos, no, o sea, quieren ganar dinero, gánenlo honestamente. Hagan las cosas correctamente. Nada se compara al trabajo honrado. Exactamente, nada se compara al trabajo honrado. Este, el dinero mal habido se va rápidamente y trae consecuencias dolorosas. Oye, y quiero finalizar este tiempo, este, mi querido capitán, con un futbolista que posiblemente nadie conozca, pero que justamente cuando yo estaba investigando justamente todo esto de jugadores que pasaron de las canchas a la prisión, te quiero hablar de un futbolista que me llamó mucho la atención. A ver, dime papu, ¿cuál es el futbolista del que vamos a estar hablando? Es un futbolista que se llama Nisantra Belsi, un futbolista de Túnez, que portó los colores del Fortuna Düsseldorf de Alemania. Durante, escucha muy bien este dato y sorpréndete. Durante solo un partido en el que curiosamente anotó un gol, pero que inmediatamente después de este primer juego fue arrestado. ¿Por qué crees que fue arrestado? A ver, te lo dejo a tu imaginación. Vamos a ver, siguiendo la línea de los últimos de los que hemos hablado, pues tal vez por una fiesta, tal vez chocó, tal vez accidentó contra algunas personas, algo así, me imagino, ¿no? No, 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 nada que ver, esto por eso lo reservé para mí el más fuerte para el final. Fue arrestado por formar parte de la organización terrorista Al-Qaeda. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí, 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 fue algo que me sorprendió, la verdad, yo estaba investigando justamente futbolistas de este tipo que habían caído en situación de cárcel y me sorprendió mucho porque fue arrestado por formar parte de Al-Qaeda. Y ahí te va el dato. Resulta que mientras sus compañeros entrenaban, tras Belsi, planeaba, escucha bien esto, un atentado a la embajada de Estados Unidos en París, en el cual él mismo sería el atacante suicida. O sea, él mismo se iba a inmolar, sacrificar con tal de hacer ese atentado terrorista. Y pues fue detenido. Después de su debut en Alemania fue detenido. No, pues datos perturbadores, diría Dross, la verdad. Exactamente. ¿Yo qué te puedo decir? Mira, yo no había escuchado en la vida de este futbolista. No había escuchado, ahora sí me sorprendes, papu, con este dato peculiar. Pero sí te voy a decir algo. ¿Qué cosa, la verdad, decirle adiós a una carrera en Europa por convicciones de este tipo? Pues sí que es una nota, sí que es una noticia. Es algo que no pasa sin sorpresa para quien lo oye. Yo les voy a ser honesto, es la primera vez que lo oigo. El papu fue quien se aventó esta noticia. Y debo de decirlo, estoy impactado en comparativa a las tres cosas que hemos visto anteriormente. Exactamente, fue condenado justamente en el 2003 a una condena de 10 años, posiblemente ya salió, obviamente en el 2013 se cumplen los 10 años. Esperemos que estos 10 años a Nizar le hayan servido para recapacitar, para cambiar su manera de ser, de pensar, que haya buscado, yo me imagino, ayuda psicológica o hasta psiquiátrica. Porque yo creo que eso de hacer terrorismo, pues perdóname, es de una persona totalmente desadaptada. Sí, ya está en unos niveles que pues imagínate, ya ni siquiera estaba pensando en algo solamente que implicara la vida de otros, sino que estaba dispuesto inclusive a poner en juego la suya. Exactamente, exactamente mi querido capitán. Que peculiar es todo esto y lo único que podemos decir es amigos, pues vivan vidas tranquilas, vivan vidas honradas, vivan vidas diferentes. Yo no soy quien para juzgar a las personas de las que hemos estado hablando el día de hoy, pero lo que sí puedo sacar de enseñanza de todo esto es, vivamos vidas honradas, diferentes y tranquilas. No hay necesidad de tener una vida de este tipo, si uno quiere emociones fuertes hay mejores maneras, si uno quiere economía hay mejores maneras. Así que, hacia adelante con eso familiar. Exactamente, exactamente capitán, pues nos despedimos de esta investigación que hicimos justamente de futbolistas que pasaron de las canchas a la cárcel. Déjanos tus comentarios amigos, háganos saber de qué temas les gustaría que estuviéramos hablando. Vamos a estar revisando los comentarios, queremos saber qué opinan de este podcast. Y les recuerdo nuevamente, al llegar a los mil suscriptores haremos un sorteo en el canal para regalar algo a nuestros fieles seguidores. Exactamente, exactamente, vamos a regalar algo bien padre para todos nuestros fieles suscriptores, a aquellas personas que estén al tanto del podcast, de las biografías, de las noticias, los estadios. Todo en general que subimos aquí en Anécdotas del Capitán, tanto el papo como yo. Sabemos que hay algo bien padre por delante. Pues, amigos, nos despedimos de este podcast de Alopanenka, su amigo el Capitán y el Papu. Y les agradecemos que estén aquí con nosotros durante la semana. También les recordamos que pueden compartir este video en todas sus redes sociales, no se vayan sin dejar un me gusta también. Y el compartirnos con todos sus conocidos. Ya saben que aquí estaremos siempre en la semana subiendo nuevo contenido. Nos despedimos, que pasen bonita semana.